Hola a todos quienes nos acompañan en esta tarde de literatura y música. La Biblioteca Luis Ángel Arango busca crear en su programación virtual dirigida a mediadores espacios de encuentro para hablar del acercamiento a la lectura desde la primera infancia. Durante los últimos tres miércoles de julio hemos tenido la fortuna de escuchar a María del Sol Peralta, a quienes muchos conocemos, queremos y admiramos por su trabajo constante en la literatura infantil, por sus proyectos musicales, por sus libros y por ese amor y compromiso con la infancia. En estas charlas María del Sol se ha dirigido a padres de familia, cuidadores, bibliotecarios y docentes para cantarles y contarles sobre cómo la música y la tradición oral son fundamentales para formar lectores desde la primera infancia. Y en estos miércoles hemos disfrutado de canciones, de poesía, de ritmo, de juegos de palabras y hemos aprendido cómo llevar historias a los niños desde la voz, el cuerpo y la piel. Esta tercera y última conferencia de este ciclo lleva el título El sonido de las imágenes, cómo el mundo sonoro y la música se hacen presentes en la literatura infantil. Esperamos que todos salgan muy inspirados para transmitir a los niños nuestra tradición oral y para llenar sus días de literatura, música y ritmo. Muchas gracias María del Sol, muchas gracias Felipe Aljure por estar aquí acompañándonos y de nuevo aquí te dejo en tu casa María del Sol. Gracias Diedre, bueno y estamos con todo un equipo por detrás que no se ven pero nos ayudan en todo. Y bueno han sido ya, este es el cuarto miércoles, ayer Diedre y yo nos escribíamos diciendo que qué bonito pero que qué triste. Esas emociones encontradas de haber participado, de que quede esta charla, pero de que ya se acabó. Y bueno, hoy quiero, por lo general empezamos cantando pero hoy quiero contar una historia y además así yo puedo, como a mí no me gustan las conferencias así serias como ya se han podido dar cuenta los que han estado con nosotros. Si no me gusta que interactuemos y ustedes me vayan escribiendo por el chat y yo voy leyendo, no es que esté chateando con nadie por ahí, sino que estoy leyendo los mensajes para que así vayamos construyendo las ideas entre todos porque yo tengo unos pensamientos y eso es lo que comparto con ustedes por acá, pero ustedes tendrán otros y eso es lo bonito de la literatura y de las artes, de la educación, que es un mundo abierto y entre más exploramos pues más se abren las posibilidades. Hoy les voy a leer un libro, mi libro, a veces me preguntan cuál es mi libro de infancia, mi libro favorito, yo tengo muchos, no me gusta pensar en uno, pero pues uno siempre tiene unos queridos, yo tengo el diente en los sauces, aunque no son muy de infancia, los estoy conociendo ya de vieja. Este sí es de pura infancia, me lo regaló mi mamá, Irene Vasco, se llama La canción más bonita y me ha acompañado todo el tiempo en mi carrera profesional porque nos, bueno yo siempre he tenido problemas encontrando mi voz, tengo a mi abuela, tengo a mi mamá, tengo a digamos que imágenes muy fuertes y así tener una voz propia es muy complejo, además crecí entre artistas y crecí entre pedagogos y abrirse el camino no es fácil, pero con el tiempo pues pude entender, he podido entender que cada uno de nosotros tiene una voz igual de valiosa y por ser distinto adquiere mayor valor. Y este es bueno, voy a comenzar. Era así una vez un rey y el rey tuvo un sueño y un árbol y en el árbol había un pájaro que cantaba una canción. No lo pongo en pdf aunque lo tengo, pero es que es muy difícil leerlo en pdf y hacerlos vivos y todo. Al día siguiente el rey hizo llamar al pajarero, le dijo, tuve un sueño, vi un árbol y en el árbol había un pájaro que cantaba una canción. Ve y atrapa al pájaro para mí. De acuerdo mi señor, dijo el pajarero, el plazo de pájaro. Pero el rey no lo sabía. Ve y búscalo, le ordenó, pero el plazo de siempre. El pajarero se asustó, pues tenía el enojo del rey. Tal vez no lo dije al principio, pero este libro se llama, es de Max Röliher, o como se pronuncia, no sé, y de, ilustrado por Jindra Capek, que tampoco se me dio a este instrumento, y de la editorial EFM. Así, el pajarero cogió su flauta y su red y se fue al jardín, se escondió detrás de un muro y tocó la canción del miglo. Y cuando el miglo salió de su nido, la casó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El segundo día, el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al campo. Se escondió detrás de una cerca y tocó la canción de la alondra. Y cuando la alondra salió de su nido, la casó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El tercer día, el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al río. Se escondió detrás de una piedra y tocó la canción de la aropéndola. Y cuando la aropéndola salió de su nido, la casó con la red, lo encerró en una jaula y se la llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. No, dijo el rey, este no es. Buenas tardes. Les voy saludando a todos los que van llegando. El quinto día, el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó a la linda del bosque. Se escondió detrás de un arbusto. Y tocó la canción del rey de su nido. Y cuando el rey de su nido, lo casó con la red, lo encerró en la jaula y se lo llevó al rey. Y el rey dijo, no, este no es. El sexto día, el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al baño. Se escondió detrás de un pozo y tocó la canción del ruiseñor. Y cuando el ruiseñor salió de su nido, lo casó con la red, lo encerró en la jaula y se lo llevó al rey. No dijo el rey, este no es. Pero el séptimo día, el pajarero no sabía ninguna canción más. Se fue delante del palacio y no se escondió. Cogió su flauta y tocó su propia canción. Será la última vez, pensó. Pues el rey me meterá en el calabozo y me quitará mi flauta. Y tocó maravillosamente bien, como nunca lo había hecho antes. El rey, que estaba desayunando, soltó el tenedor y cuchillo. Esta es la canción, gritó. Esta es la canción que escuché en el suelo. Enseguida, mandó a llamar al pajarero. ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pajarero? ¿Dónde está el pájaro? Le preguntó. No es ningún pájaro, dijo el pajarero. Es mi propia canción. Tu propia canción, le preguntó el rey. Y se asombró. Piso oírla una vez, y otra vez, y otra vez. Y de tanta alegría, organizó una fiesta. Yo no quiero estar en mi cama. ¿Saben por qué? Sería como una fiesta para esta época. Y después, dejó en libertad otra vez a todos los pájaros. Y naturalmente, al pajarero también. Y colorín, colorado. Este cuento, para buscar nuestra propia voz, se ha terminado. Y espero que les haya gustado. Recuerden, se llama La canción es bonita. No recuerden mi pronunciación, pero es así. Max Berliger y Gindra Capek, de Editorial S. Seguramente, en la biblioteca de San Marango, podrán encontrar este libro. Y es hermoso. Ya saben, es la búsqueda de la voz. Y como hemos venido hablando de los que han estado en las otras sesiones, no sé si pudieron sentir ese ir y venir, esa sensación circular que recuerda los arrullos, que recuerda el corazón de la mamá, que recuerda ese momento donde estamos resguardados. Y vuelve, y esa repetición tan importante en la infancia, de volver y volver al mismo punto. Y poder abrir los libros y cerrarnos y saber que ahí siguen las mismas palabras, esas imágenes, esas emociones y afectos que nos dan paz, nos dan tranquilidad, a veces nos conmueven, a veces nos hacen pelear con nosotros mismos, o con una voz simbólica para llegar a conclusiones. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto que ya veníamos hablando y del sonido de las imágenes. Cómo las imágenes nos... Es como un baile. Las imágenes otorgan sonidos y los sonidos nos otorgan imágenes. Y bueno, vamos construyendo historias de un lado y del otro. Pero antes de seguir, vamos a saludar a algunos amigos que están por ahí. A Gina Fernández, a Viviana Rojas, Leticia Estela, Ofele Aprieto. Qué rico compartir con todos ustedes. Jenny, Silvia desde Ecuador. Hola, tía querida, Quito. Pronto estaré en un algo con ustedes. Bueno, ya a través de estas nuevas modas. Pero, ¿qué otro libro me puedes recomendar para mi niña de cuatro años? Pues ya vamos a hablar de libros. Hay muchos y sabes que en la Luis Ángel Arango, aprovecha que estás ahí conectada porque ellos tienen a disposición muchos, muchos libros hermosos. Luis Guerrero, hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, vuelvo a mi modalidad de empezar cantando y para abrir este tema de las imágenes y del sonido, quisiera pedirle a Felipe que nos cante una canción. ¿Yo? ¿Qué canción? Y mientras él la canta, quisiera que construyan la imagen de este personaje y yo ya les voy a contar. Es un personaje tomado de un cuento mío que tal vez algunos conozcan. Se llama Concierto Animal y es un personaje favorito de los, bueno, de los lectores de esta historia que combina música y literatura. Es la historia del piojo. Y yo quisiera que ustedes pensaran, ¿por qué llegué a escribir sobre un piojo chef que quiere ser un cocinero? ¿Y cómo se puede ver un piojo chef? ¿Qué colores? ¿Cómo se puede vestir? ¿Cómo? Preguntas. Recuerden que llevo tres sesiones insistiendo en las preguntas. Las preguntas que hay detrás de las palabras, de las historias, de sus significados. Sin preguntas, sin preguntas no hay paraíso. Sin preguntas no hay posibilidad de ahondar, de abarcar más y más. Aquí va, el piojo chef. Soy un piojo con bueno, soy un piojo bien panzón, soy un piojo muy goloso, con tan doloroso. Entre pelos, de grandes, trato y fuego sin parar. Quiero ser un cocinero, un gran chef. Ir más allá. De cabeza en cabeza, yo me invento mi receta. El peinado, los arreglados, panjar al pan a par. Los copelos, puntiaguros, atractivos, cabezones, no que los blancos, que los calvos, ni se arreglen. Que no hay nada, que los blancos. Que no hay nada. Que no hay nada, que los blancos, ni se arreglen. Que no hay nada, que los blancos, que los blancos, ni se arreglen. Su sazón. Su sazón me da temblor. Cada que es, ¿sabes? Mira en la sala. Si pichan, es un monte. Qué delicia, que las niñas me confundan con sus moños y tocados. Son impuros, apretados. Ay, qué alergia, qué delicia. No lo aguanto, solo quiero ir a comer con un toque de pimienta. 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 Y de postre. De postre. Trujillas de caspa. Muchas gracias, Felipe. Espero que ustedes no tengan piojos por ahí. Vuelvo a saludarte. Por eso le dije que no. Nos saludan desde Mar del Plata. Qué belleza. Hola. Estaban preguntando cuánto duraba. Esto dura más o menos una hora. Un poquito más. Un poquito menos. Siempre dura más que menos. Desde Neiva. Hay calorcito. Por allá es de María Venedo. También es de Parallel de Neiva. De Buenos Aires. Bueno, mejor dicho. ¿De Buenos Aires, Guila o de Buenos Aires? El sonido de las imágenes. El evocar sonidos no es solo privilegio de la literatura o de la música. Las imágenes también provocan sonidos que posteriormente se convertirán en acentuadas palabras y divertidas melodías. El tener en las manos un libro como estos que no tienen. Tienen muy pocas palabras. Si tienen. Por acá tengo uno de Noxenbury. Es que tengo una pila de libros. Acá, que no se imaginan. Aquí está. Que si lo muevo mucho, sé. Recaen al piso. Estén comprando de Noxenbury de Editorial Juventud. Libros como estos. Por ahí también tengo libros de madera con imágenes. Eh. O los libros de Arnold Lowe. El de I. Altec. Entre muchos otros. Hace pensar en la difícil tarea de leer sin tener un texto presente. O los de I. El barbacoal. En medio del aparente vacío. El poder recordatorio de la palabra llega como por arte de magia. Y desempolvamos recuerdos que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Y comenzamos a recordar palabras que vienen de nuestros ancestros. Eso a lo que llamamos tradición moral. Y comenzamos a combinarlo con las imágenes. Y comienza ese baile de vida y de vuelta. Dormirte mi niño. ¿Qué tengo que hacer? Lavar los pañales y hacer de comer. Y a la misma vez estas palabras nos recuerdan las súplicas de las madres. Como yo, por ejemplo. Por favor, Antonio. Por favor, Emiliano. Me va a estar fuera de dormir. Tengo que hacer informes. Hay que lavar la ropa. Hay que cocinar. Y, bueno. Mil cosas. Mientras tanto, los niños no se escuchen ni absorben los escuchados. A medida que las ocurrencias nos van llegando, ellos experimentan y perciben y sienten a través del contacto corporal. Tengo un libro que yo ya no sé si lo canté y lo leí en las conferencias pasadas, pero no importa. Como hay personas nuevas y estamos hablando de las imágenes. Recuerdo estar caminando por la feria del libro y a lo lejos ver un stand en donde vendían lindos de lojes. Y este libro que se llama Si yo fuera un león. Y recordé inmediatamente una canción de tradición oral que me enseñaba, que cantaban para aprenderme los instrumentos. Y de pronto las imágenes y esas palabras y los recuerdos se unieron para llegar a esta construcción particular. A ver si ustedes juegan conmigo desde sus casas. Si yo fuera un león, un león, un león. Si yo fuera un león, la serviría hoy. Espero que ustedes dibujen mucho más fuerte que ustedes. ¡Oh! Un gato. Un gato. Si yo fuera un gato, un gato. Un gato. Si yo fuera un gato así me aullaría. ¡Meow! 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 Este me gusta. Felipe nunca ha podido ganar. Yo fuera una cabra, una cabra, una cabra, si yo fuera una cabra, así valería hoy. Así no era. Y así valería hoy. ¡Ve! ¿Vamos a buscar? ¡Esta! Yo fuera un perro, un perro, un perro. Yo fuera un perro, así ladraría hoy. Me asustaron. Ustedes no vieron lo que era, pero me mordió una pierna y me la... Me dijo que me la... Me asustó. Si yo fuera un niño, un perro, si yo fuera un niño, me aplaudiría hoy. Muy bien, vamos a saludar más, a ver, ¿qué más dice por aquí? Viendo, Argentina. Ah, sí, Argentina. Yo también estoy contigo. Entonces. Y así se van mezclando imágenes, palabras, cuerpo, lectura, y una cadena sin fin de emociones. Y los sonidos se relacionan con lo cotidiano. Las figuras que aparecen en primer plano cobran vida. Y vamos mostrando mi casa, vamos manubrando a mi mamá, mis zapatos, mi tal cosa. Y se va creando también esa identidad, la próxima, la del otro, el mundo simbólico. Una vez más se nos viene a la mente el fuerte vínculo entre el oral, lo escrito y las relaciones afectivas. Las personas, los paisajes, los escenarios que siempre nos han acompañado aparecen casi que por necesidad. Desde lo más profundo advertimos la voz de aquel que nos habla y nos escucha a la vez. Es de alguien que nos ha conducido a través de la vida, dándonos la oportunidad de sentirnos resguardados y amparados por las vibraciones emitidas por las palabras. Y aquí traigo a colación canciones que nos hacen sentir parte de nuestro entorno. A través del sonido, de la combinación del sonido, las imágenes y la música. Un niño, cuando uno viene de la montaña, tiene un sentido distinto a si uno viene de la plaza. Y para que sintamos eso, ustedes allá, nosotros acá, en este baile, vamos a ver. ¿Para sentir la montaña y la playa al tiempo? No, por separado, gracias. Porque me confundiría mucho. Vamos a cantar la pollera colorada en ritmo de guay. No, 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 pero podríamos. No, esta canción viene de Bolivia y en su pulso podemos sentir la montaña y en sus palabras podemos... Podemos sentir, en las palabras podemos sentir esa, cuando uno está en la montaña y respiras, esa sensación de libertad y de querer volar, y volar, y volar, y volar. Es una canción que viene de Bolivia, de unas fiestas particulares. Y espero que ustedes puedan bailarla y cantarla desde sus casas y acompañarnos. Para que sintamos en el pulso, como os estaba diciendo ahorita, esa fuerza que nos ata a la tierra. Si están parados, pueden sentirla. ¡Gracias! 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 Los acentos musicales son acentos naturales, como los describen. Está como cuando las personas se salen de lo erudito y del conocimiento musical y sienten como los tiempos fuertes. Sí, es como un gran tambor que se siente por detrás que va y viene, ¿no? Eso es lo bonito que tiene esa música del altiplano. Tiene mucho eso. Uno lo siente que es diferente a la música de la costa, ¿no? La música de la costa es como más ligera, es como más... Tiene un sabor y tiene un sentir diferente. Y ahorita tengo una confusión. También están preguntando por el nombre de la canción y no recuerdo si se llama La Mariposa. Se llama La Mariposa. Es una morenada. Es una morena. Es que ahí siempre me confundo porque nosotros, entre nosotros decimos cantemos La Morenada y ya no sé cuál es el ritmo. La forma en la que yo la toqué es un poquito diferente. Es más como del lado de Ipiales para acá. Más hacia el lado del pasto para acá. Es un poquito más... Nosotros solemos colombianizar todo lo que llega a nuestras mares. La versión original es... Sí, pero esta música tiene como un dejadito... Que a mí me llama, entonces yo te acompaño así, perdón. Aquí están preguntando cosas que yo sí no puedo contestar. ¿En qué compás está? Bueno, depende, por eso digo. Si la tocas en la versión original, puede estar en un ponchis, 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 ponchis... Puede ser un dos cuartos, ¿sí? Taca, 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 taca. O la puedes subir... Bueno, es que es muy difícil porque además las músicas tradicionales adentro siempre tienen como el ternario y el binario. Entonces uno siente... Taca, 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 taca. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Taca, 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 taca. ¿Me hago entender? Y perdón, yo voy a meter la cucharada para... En nuestro caso particular, cuando estamos combinando la música, la literatura y precisamente estas imágenes que las estamos hablando. Yo no soy músico, yo trabajo con la música de las palabras y quiero crear imágenes desde la palabra y desde el sonido y desde el cuerpo, que todo se una para que sintamos, para que nuestras emociones y nuestros sentidos se pongan alertas. Entonces los pobres músicos profesionales que son maravillosos, que trabajan conmigo en Cantaclaro, como Felipe, sufren mucho. Porque a veces les pido olvidarse de los compases, de las métricas, que esto va aquí, que esto va allá, porque lo que queremos es sentir. Y muchas veces hay que hacer unas transformaciones y unas adaptaciones y ser un poco más flexibles. Yo lo digo, pero eso no se puede hacer así. Y ella me dice, pero pues hágalo así. Sí. Yo, pero es que eso no es eso. Pues no es eso, es eso. Pero como una canción sin coro, por ejemplo, la del piojo. Recuerdo, les voy a contar ahora sí porque me salté la historia de lo del piojo. Cuando escribí Concierto Animal, tenía canciones de otros compositores y una amiga muy querida, maestra de vida y maestra musical, Pilar Posada. oyó nuestras grabaciones y dijo, no, esa canción del piojo no eres tú, Solecita. No, 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 no combina con lo demás. Pero ya estaba grabado y yo tenía que entregar un disco y dije, no, pero es terrible, ¿cómo me van a decir esto a estas alturas? Pero a mí me gusta escuchar a los demás, pero a mí me gusta escuchar a los demás, así me provoque la gris o furias. Pero yo la escuché y dije, tal vez tenga razón. Esa misma noche, yo soy fan de los niños cantores de Viena, sobre todo en esa época, oía mucho un disco, quiero volverlo a oír. Llevo un mes diciéndolo y no lo he hecho, pero quiero volverlo a oír. Y fui al concierto, con mucha ilusión. Y cuando comenzaron a cantar los cantores primero, supongo que por presupuesto venía un tercio de los cantores de Viena, los niños estaban muy destemplados y era un repertorio muy aburrido. Una desilusión, un concierto en el que me aburrí muchísimo y yo veía todos esos niños y yo estaba en un balcón del Teatro de Colón y veía todas esas cabezas y pensaba en eso que Pilar José me había dicho que esa canción del Píojo no. Y de pronto comencé a ver Píojo saltando en la cabeza de esos niños que venían, los cantores de Viena, más la gente que estaba en el Colón y comencé a ver. Y comencé a hacerme preguntas, por eso es que les di, por eso mi sugerencia siempre es hacerse preguntas sobre las palabras y sobre las acciones y sobre todo en la vida. ¿Qué puede? O sea, cada uno sabe distinto, ¿no? La cabeza de Felipe, la mía, todos saben distinto. Pues puede ser un chef. Y comencé a construir. Ah, nos fuimos. Ya volvimos. Ya volvimos. La red está muy mala. Comencé a construir esta canción. Entonces, pero fíjense que como las imágenes y los sonidos. Y yo decía, ¿cómo? Pero ¿cómo suena un Píojo además saltando entre tantas cabezas? No puedo tener la misma percusión que uso para todas las otras canciones. Entonces, sí, me acordé que tenía una amiga bailarina de tapas, Camila Brujes. Bueno, en ese momento no era amiga mía, yo solo la había visto bailar y era muy bueno. Y la invité al estudio de grabación y cuando entró me dijo un catador de cabezas, me decía casi un catador de cabezas. Como de vina, en vez de vinos de cabezas. Bueno, ahora va a tener otra profesión. Sus hijos van a tener una nueva profesión. Le dije, mira, tú vas a escuchar una canción que dice así, soy un Píojo con buen ojo. Y le dije la letra. Ahora tú entras al estudio de grabación, hay ahí una tablita y por favor, baile. Y ella, pues, imaginarán una bailarina en un estudio de grabación. Dijo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y yo, sí, necesito que tú seas la percusión de, o tú eres el Píojo. O sea, no quiero que tú seas la percusión. Yo quiero que tú nos cuentes la historia del Píojo. Y esa es la percusión que ustedes pueden oír de la canción del Píojo. Pues aquí no, ¿por qué no? Pero si van a Scott y va, en YouTube. Bueno, esa es Camila Brujes bailando aterrada porque nunca había hecho algo así. Y bueno, volviendo a saludos desde México, ¿no? Pero pues mejor dicho, ahí estamos acompañados por muchos. Personas de todas partes del mundo. ¿A dónde me quieren invitar yo? ¿A dónde me inviten yo voy? Soy un peligro. Conversatorio con maestros en formación. Ah, bueno. Le voy a pedir a Felipe, mientras hago la introducción a esta canción, que escriba, por favor, mi correo electrónico. María del Sol y CantaClaro, arroba.gmail.com A veces me demoro en contestar, pero yo soy muy simpática y respondo. Vimos esta de la canción, el Píojo, esta canción que nos lleva a la montaña. Y ahora pensemos en una canción que nos lleve a la playa. ¿Cómo esas imágenes se van transformando? ¿Cómo esas armonías, las melodías, esta suma de elementos nos llevan a otro lugar? Viajamos. Esta canción, muchos de ustedes la conocen. A mí, en lo personal, me lo cantaba mi abuela, que venía desde el Brasil. Y ella nos cantaba y nos cantaba. Bueno, era cantante lírica, ¿no? Era difícil que no nos cantara. Y cuando llegó a Colombia, me anerraba que nadie cantara la tradición oral. Y yo no sé si me sabía en las canciones o no que ella me cantaba, pero yo solo recuerdo muchas como imágenes muy fuertes. Por ejemplo, antes de empezar, les voy a... Ella nos decía que en Brasil, para que los niños caminaran, y yo lo hice con mis hijos y me funcionó, lo sostenía el sonido cantando esta canción. Marcha, soldado, cabeza de papel. Si no marcha derecho, va preso al cuartel. Entonces, con los hijos, ya uno se pone de un lado, el otro del otro, y mientras van cantando, van haciendo sus pasitos. Marcha, soldado, cabeza de papel. Si no marcha derecho, va preso al cuartel. Y a mí me funcionó. Ya se las daban. Pues si ustedes tienen hijos, comienzan a tener. ¿Y esta? ¿Será que si yo me paro? Es que cantar y jugar con esta canción sin pararme, no tiene mucha gracia. Cada vez que uno dice pisa, 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 mulata, se va hacia abajo. Y cada vez que uno dice pisa, 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 mulata, va hacia arriba. Porque el juego es pisar el ruedo del falco. Eso me enseñaba mi abuelo. Vamos a ver si yo en la mitad de mi estudio, que es pequeñito, puedo bailar. ¡San Malena se ha caído y tiene una pierna quebrada! Hizo subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, 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 mulata, pisa el vestido de la mulata. Pisa, 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 mulata, pisa el vestido de la mulata. Pisa, 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 mulata, pisa el vestido de la mulata. Pisa, 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 mulata, pisa el vestido de la mulata. Pisa, 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 pisa que cante una comunidad. El canto viene de la mano de la tradición oral. Así es. Es una ronda brasileña. Les voy a, hablando más de nuestro trabajo, combinando también la tradición oral con las imágenes y las palabras. ¿Qué instrumento interpretó Felipe? Nuestro instrumento favorito que es el kazoo. Es fantástico. Tiene una particularidad. Es peligro. Así es. No solo es peligro. No, es que no. Uno creería que es, uno sopla, ¿no? Pero realmente es, uno tiene que cantar o hablar. Y por ende, el que toca el kazoo debe ser afinado porque si no es un desastre. A mí en estos días me han ascendido al kazoo. Y eso me, mejor dicho, me sentí como, ya, hasta llamé a mis amigas a decirles que me habían ascendido. Bueno, y hablando de la creación de imágenes, de personajes, de palabras, cómo todo se envuelve, este libro también es de mi autoría, de la colección María del Sol Música y de la familia editorial El Faguara. Este se llama Tomatina cura todo, cura nada, sin amor. Sirve para técnica vocal. Así es. Y es la historia de Tomatina, una jovencita curandera que se pasa la vida atendiendo a los demás. Con forma, con plantas, con hierbas, escuchando cómo se hacía y cómo estamos intentando hacerlo de muchas maneras hoy en día, recuperando estas tradiciones. Y a los que conozcan el libro o los que lo vayan a conocer, todas las fórmulas de las que hablo acá están investigadas. Aceite de canela y manzanilla para el dolor de muela, albahaca para el corazón, llantén para la piedra en el zapato, el mal genio lo atrapó y no lo suelta, dos tazos de apio y cebolla varias veces a la semana. Y cuando estábamos pensando en cómo sería Tomatina en la creación de estas imágenes y qué instrumentos podrían acompañar a Tomatina y tal, pensamos en el, pensé en el significado de ser mujer, todas las implicaciones que tienen. Igual al ejercicio que hice con María Pimientas en concierto animal, pero son personajes distintos y todas las mujeres son distintas y además una sola mujer pues tiene muchas facetas. Entonces María Pimientas tiene unas particularidades y Tomatina tiene otras. Y entre eso, pensaba en mí como mamá y bueno, cuando no era mamá también hacía lo mismo, en nuestros bolsos. Y también me acordé de Mary Poppins y si uno abre una cartera de una maestra, yo soy maestra, soy pedagoga preescolar, las soluciones para todo están ahí. Si tengo dolor de cabeza, si me rastro una rodilla, si necesito unas tijeras, es como una hierba de Tomatina más o menos. Tomatina es mi favorito, están diciendo por ahí, sí. Y pensaba en eso, que todas somos, que las mujeres somos Tomatinas y siempre estamos al servicio de los demás para ayudarles en lo que necesitan. Y sí, pensando en la puesta en escena y en las ilustraciones del libro, ¿cómo hacer para que un morral chiquitico del que está hablando? Porque sí, Tomatina se va a viajar por el mundo entero en bicicleta, que eso no se los conté, pero de ella se va a buscar el amor en bicicleta. Necesito un morral pequeño, pero ¿qué puede agrandar el morral? Las palabras. Así que esta es la canción de Tomatina, con su morral pequeñito, agrandado por las palabras y las soluciones. Las trampas inflaras, los frenos bien puestos, cadenas de estados y un par de repuestos, poquito a poquito empezar a empacar lo que necesito en mi pequeña morral. Que no falte nada en mi pequeño morral, el amor de mi vida lo voy a encontrar. Mi pinamaca, la carpa, covilla. Y para el insomnio, la manzanilla. Y para los bichos, la ruda me salga. Que no falte nada en mi pequeño morral, el amor de mi vida lo voy a encontrar. Y de costura, la vaca, pero ¿qué? Y para el mareo, el quibra picante. Termo, la interna, brúcula y mamá. Y un corta, comidas que ven un gascoñado. Y wiki, wiki, wak, la bicicleta suena. Yo ando por el mundo, cuente la monete. Y de costura, la vaca, covilla. Y para el insomnio, la manzanilla. Y almohada, todo el día. Y para el mareo, el quibra, el quibra. Y para el mareo, el quibra picante. Termo, la brúcula y mamá. Y por las comidas que ven un gascoñado. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Con fúrmes, viste, tomo cinco bikinis. Para las ojeras, un par de suquinis. Tenis, tacón, diez sandalias, rubos. La salvia me ayuda a quitar el sudor. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Es así, Dios muera, será el doble. Oh, oh, ay, aloe, como bloqueador. Un diario con sueños, mis traductores. Cantándome voy a encontrar el amor. Es igual que la bicicleta suena. Yo ando por el mundo, cuando el amor me espera. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Hey, Tomatina es estrella, ¿no? Sí, sí, sí. En la vida de verdad. En la vida de verdad. Y bueno, en esa canción, aquí estoy. Ay, son un bálsamo para estos tiempos. Ojalá Tomatina curara, tuviera algo para el coronavirus, pero sobre todo para el miedo y la incertidumbre. A veces pienso que eso es mucho más potente que el mismo coronavirus. Hermosa estrategia para que los niños conozcan de las plantas y de las tradiciones, porque de verdad les parecería extraño todo lo que cantamos ahí, pero todo fue investigado con anotaciones. Bueno, mejor dicho, no probé todas las fórmulas. Por ejemplo, lo de la salvia para el sudor, no lo probé, pero lo leí y lo investigué. Debe ser todo cierto. Estamos cantando todos. Ah, qué belleza. Bien, y les quiero contar. Cantar ayuda a espantar el miedo, exactamente. Por fortuna. ¿Cómo es el dicho? Hay un dicho. Eso. Bueno, y verán esta canción para que ya se está acabando el tiempo para cerrar la idea del sonido, la creación de imágenes, cómo va y viene. ¿Ven? Feli, ¿puedes tocar un poquito? Chiqui, chiqui. Tomatina. 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 Pero bien. Bueno, no, no importa, es para dar la sensación. Fíjense que es como el pedaleo, ¿no? Tanti. Chin, 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 chin. Ir en bicicleta. Y de pronto como hubo una especie de coro griego, el sonido wiki. Yo decía, ¿cómo suena la cadena? Pues tal vez no suena así, ¿no? Pero yo decía wiki, 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 wiki. La bicicleta suena. en el disco, pueden ir a escuchar los audios, de verdad, no nosotras y verán que entran los hombres como una especie de coro griego, como la conciencia como una compañía, ¿no? acompañando a Tomatina, diciéndole ahí está, la estamos protegiendo, estamos todos y de pronto los pensamientos de Tomatina más profundos, de Slipina Bacalacar Paco Bija, y ya realmente es difícil de cantar es bien difícil no ni siquiera por la tonalidad, por el ritmo ni nada, sino porque tiene demasiados elementos narrativos para poner ahí de dar la sensación del coro griego de de ser un alma libre en busca del amor, pero a la misma vez, ese viaje interno de Slipina Bacalacar, se unen elementos musicales y narrativos, por eso les decía que Feli, que es mi productor musical, sufre mucho conmigo porque yo les pido que la música nos ayude a contar, pero no es el elemento principal y eso, si uno es músico, pues uno dice no, pues olvídese no problemas ¿dónde podemos conseguir los discos? están en todas las plataformas digitales, de hecho ya los libros venían con el disco pero ya solo tienen enlaces a las plataformas digitales porque ya los computadores ni los carros, ni casi nada tienen, si yo adoro los discos, pero a veces yo no mando sobre todo pero dice Spotify YouTube ajá, sí la morfología de la canción es compleja sí y realmente esto que estaba leyendo lo poquito que yo siempre termino cantando más que leyendo pero porque me parece que uno entiende mejor así pero pero mi búsqueda siempre ha sido la construcción de de imágenes a través de de las palabras con la ayuda de elementos musicales de danza bueno de de todas las artes para poder entregar una historia más compleja y con más posibilidades y que desde el mismo color uno pueda llegar a un color y del color a una a unos movimientos y demás yo voy cerrando con estas palabras deleitarse con una canción o un cuento pensar en las historias que viven detrás de las imágenes produce entonces un placer inconcundible son evocaciones que nos llevan por misteriosas peligrosas aventuras así como nos devuelven al lugar de partido es hora de escuchar lo que el entorno nos dice entre líneas y estar atentos a lo que no se oye pero que sí emite fuertes sonidos el enfrentar las viejas remembranzas y reconocernos en ellas nos da la oportunidad de ampliar y modificar lo que hoy constituye la tradición oral tradición que la conforman no una sino miles de voces diferentes cada una con su propia historia estilo y tonalidad y bueno con esas palabras voy a leer un poquito más de los mensajes para terminar tus libros se encuentran en Argentina en una época se conseguían en una librería que ya no recuerdo pero gran pregunta ¿sabes? tendría que preguntar es que han ido y venido han ido y venido entonces no no sé aquí dice una de las primeras inteligencias que afloran en la musical bueno el primer sentido en desarrollarse es el oído el tercer cuarto mes es hermoso y fácilmente lo que se puede lograr en cuanto al aprendizaje con la música sí y acompañada de imágenes en las primeras etapas por supuesto el pensamiento en complejo después relacionado perdón yo estoy leyendo así toda trabada es porque no tengo gafas pero esto pero me gusta mucho ese mensaje en mi caso mis alumnos les fascina que les cante para aprender cantamos números y basta sí nos va aquí diciendo ah bueno ya en México se pueden conseguir tus libros es que saben han ido y venido han ido y venido se supone que sí pero yo los autores cuando entregamos los libros ya vuelan solitos entonces no sé yo creería que sí no estoy segura cómo se llama la plataforma en donde uno puede comprar libros busca libre me parece ahora se me olvidó tengo una memoria terrible por eso cuando cantamos tenemos los libros en frente entonces no sabría se llama búsqueda libre o buscalibre.com hay una plataforma en donde sí se pueden conseguir todos los libros y es creo que internacional bueno es alfaguara es alfaguara sí o metiéndose a la página alfaguara no pero busca libre búsqueda libre ay porque mi memoria es tan mala para olvidarme de mi memoria vamos a cantar una canción para todos ustedes gracias por la compañía estos estos tres miércoles se nos quedaron miren yo acá tengo mis ponencias tengo mis libros y siempre pienso que voy a hablar de esto y de esto y de esto y termino hablando de una cosa chiquitica pero me gusta a buscalibre.com gracias Jen necesito ayudar vamos a terminar cantando esta historia yo hablé de María Pimientas del Piojo del Piojo sí pero no gracias a ustedes por acompañarnos ojalá se multipliquen estos miércoles porque para nosotros también es divertido hablar y ver además cómo contar porque esto no solemos hacer porque yo hago mis conferencias por aparte pero sí charlando no estamos Felipe y yo y es bonito también contar cómo construimos entre los dos y cómo se dan la tregua y batallas estos dos mundos simbólicos y para construir siempre gana ella para que la palabra la narración otros libros para maestros Ginette querida si tienen preguntas me pueden escribir al chat y yo les les voy a contestar yo me demoro un poco perdón pero con textos o les mando fotos siguen la semana que viene no que pesar ya terminamos pero al chat al chat el facebook o al correo cualquiera de los maria pimientas se les voy a mostrar para quienes no conocen a maria pimientas maria pimientas limpiaba y ordenaba su casa sin parar vivía vivía clácida y feliz hoy en día todos somos maria pimienta solo tenía un pequeño inconveniente las mascotas que vivían su pati miren cinco mascotas no hacían más que serreros por todas partes pero antes de seguir escuchemos quien era quien en esta historia en el pueblo nadie sabe qué es vivir así con el patio lleno lleno de animales una vaca de la pampa que al amanecer va dejando sus revistas en el baño su gorro de baño está en la cocina y su viaje de viaje en la alacena susurrando su canción favorita una mona media chique que se cree la reina y que cada estrejo mira su belleza que se prueban mis talleres y los de ahí y no platos sus vestidos ni chalinas y los rulos se le quedan en la mesa y con esa recoger le da pereza susurrando su canción favorita la 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 un caballo que llegó después de cabalgar las ruedas y colinas de la humanidad que ha perdido su memoria y hasta olvidó sillas de botellos buenas y su encalma las que quedan las que quedan en tus cargas entre los rincoles de la casa susurrando su canción favorita un caballo y su nombre nadie le ayuda a limpiar a recoger a cocinar a barrer a plato Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de morena. Y prudencia a la portuga no tiene afán. Se alimenta de comida mexicana. Él le gusta cocinar poniendo moscaí. A la pena es un brillante de maíz. Va dejando caminitos de maíz. Coge mi mucheroles. Susurrando su canción favorita. Chin, 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 chin. Toc, 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 toc. La, 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 la. ¿Y quién va a desenredar toda la historia? ¿Quién? Es un viejo que cocina y busca palma. En lo que se ve cosillas a la vaca. Y que casi ya le está dejando calma. En su cocina se escuchó la explosión. Y el viejo ha llegado hasta el balcón. Susurrando su canción favorita. Poin, 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 poin. Chin, 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 chin. Toc, 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 toc. La, 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 la. Ay, María, mi tiempo. Nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a borrar, a franzar, a franzar. Nadie le ayuda con la ropa, con los ojos, con el sejo, con la escoba, con la perna. No, 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 pero qué desorden. No, 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 no. Nadie le ayuda a la recoger. Leí las gracias y no cante al final. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por acompañarnos. Gracias a ti, María del Sol y a Felipe, por estas tardes tan lindas que nos regalaron. Tres tardes que se pasaron volando. O sea, fue muy, muy rápido. Nos hicieron muy felices. Gracias por hablarnos de cómo crear esos vínculos entre literatura y música. Tu música y tus libros son un bálsamo para estos tiempos y nos ayudan a espantar el miedo. Creo que nos quedamos con eso, que de verdad es así. Así lo sentimos todos. Fue maravilloso escucharte, cantar con ustedes, recordar los juegos de palabras de la tradición oral, ver la importancia del ritmo, cómo unir los elementos musicales y narrativos, la importancia de lo gestual, la importancia del cuerpo para cantar con los niños. Creo que todos los mediadores, todos los padres, los docentes, los bibliotecarios, todos se van muy inspirados y nos quedamos con la música de ustedes, la música de Canta Claro, tus libros, María del Sol, Arreborriquita, que es tan bella, Tomatina, María Pimientas, que la adoro también. Gracias a todos los que se comunicaron, se unieron desde Armenia, Neiva, Riohacha, Piendamó, Cauca, Popayán, Morales, Cauca, Argentina, Quito, México. Muchísimas gracias a todos. Fueron tardes muy lindas. Sí. Y fue de verdad maravilloso escucharlos y cómo la gente participó, cómo cantó con nosotros. Y pudimos recordar todos la tradición oral. Esperamos volverlos a tener por acá. Adiós. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias.